Hola, soy Diana Monforte, soy logopeda en el centro de la doctora Biersa, también soy logopeda en la asociación de esclerosis múltiple y profesora asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a hablar un poquito sobre la rehabilitación logopédica en las personas que presentan deficiencia auditiva. Como comentaba, en las personas que tienen deficiencia auditiva es muy importante realizar una rehabilitación logopédica, muchas veces para aprovechar esos restos auditivos que quedan, o en niños que no tienen lenguaje adquirido, conseguir implantar un lenguaje oral para poder llevar una adecuada comunicación. Entonces, el objetivo principal de la rehabilitación logopédica es conseguir que esa persona saque el mayor provecho a su implante coclear o a su audífono. De nada serviría si a una persona le pone un implante coclear y no se le intenta poner, pues sacar un lenguaje o sacar una adquisición del habla de forma que pueda comunicarse con el resto de las personas. Entonces, para llevar a cabo una rehabilitación logopédica hay distintos métodos de rehabilitación. No podemos encontrar los métodos orales que principalmente lo que defienden es la adquisición del lenguaje, del habla, del habla oral. Luego están los métodos gestuales, como por ejemplo la lengua de signo, que la lengua de signo es un tipo de comunicación que utilizan muchas personas con deficiencia auditiva que están educados en centros específicos. La lengua de signo normalmente suele tener, lo que es una gramática diferente a la oral, incluso suele ser un lenguaje algo simplificado y con dificultad para los términos abstractos. Luego están los métodos mixtos que lo que pretenden es aumentar el lenguaje, es decir, son métodos que utilizan a la par tanto gestos como lenguaje oral. Y dentro de ese tipo de métodos nos podemos encontrar distintos sistemas. Por ejemplo, está el bimodal, que el bimodal utiliza, como comentaba antes, lo que son la lengua oral y los gestos. Y la diferencia que tiene, por ejemplo, con la lengua de signos es que este sí que utiliza una gramática muy igual a la del lenguaje oral. Luego, aparte de eso, engloba lo que son el lenguaje oral, lo que son los signos y también la dastilología. La dastilología es un sistema que utiliza a cada letra, a cada sonido, una forma manual, un gesto manual. Luego está lo que es la palabra complementada o el cuello espi, que es otro sistema que complementa con la lectura labial. Es decir, complementa la lectura de los labios junto con una posición que engloba la mano en la parte de la cara y con un gesto manual también. Serían tres posiciones de la cara, es decir, se posiciona la mano en distintas partes de la cara, que eso lo que marca son las vocales y luego depende de cómo pongas la mano, serían ocho posiciones de mano para las consonantes. Luego otro sistema dentro de los sistemas mixtos es la lectura labial, que la mayoría de las personas saben lo que es la lectura labial y es simplemente entender el lenguaje, entender el habla según la posición de los órganos fonoarticulatorios, es decir, de la lengua, de los labios, según la posición que coloquen esos órganos, pues la persona tiende a entender un poco el mensaje que quiere transmitir. El problema que tiene la lectura labial es que hay determinados fonemas o determinados sonidos que se articulan en el mismo punto de articulación o incluso algunos que no se ven, por ejemplo la K o la J, se colocan en partes posteriores de la boca, entonces son fonemas que no tienden a verse visualmente y luego hay otros fonemas o sonidos, como explicaba, que tienen el mismo punto de articulación como por ejemplo la L o la R, que se colocan en el mismo punto o en el mismo lugar de la boca. Y luego otro sistema dentro de los sistemas mixtos es la dactilología.